Creo que todo surge, ¿verdad?, de una pasión y un despertar espiritual, así le puedo decir, un despertar espiritual. No tiene nada que ver con que mis papás son pastores o que yo asistí a la iglesia o que vengo de cuna cristiana, aunque tampoco creo que haya cunas cristianas porque no sé cuáles son esas, si son de las del... Tienen un pescadito, no las he visto tampoco arrepentirse de sus pecados, pero bueno, usando esas cosas, esos términos, ¿verdad?, nací en un hogar cristiano. Mis padres pastores, evangelistas, yo estudio economía, me graduo muy bien, me va muy bien, pero en mi último año de la carrera yo tengo un despertar espiritual. Empiezo a conocer a Dios, empiezo a leer la Biblia. Como nunca no se trataba, nunca hice planes de conquistar el mundo, viajar a las naciones, de ser compañerito de mesa de Marcos Weed o de Franklin Graham. Realmente lo único que pasó fue que deseaba conocer a Dios. ¡Gracias!